Muy buenas a todos chicos y bueno, día de clásico, día de Real Madrid-Barcelona de las semifinales de la Copa del Rey Uno de los dos va a quedar eliminado y vamos a empezar con las alineaciones tanto del Real Madrid como del Barcelona ¡Vamos! Bueno pues vamos a comenzar con la alineación que yo pienso que va a sacar el Real Madrid y es esta de aquí Portería para Keylor Navas en la Copa del Rey Banda derecha para Carvajal Pareja de centrales Rafa Varane con Sergio Ramos Y banda izquierda tengo dudas si va a salir Marcelo o Reguilón Yo voy a apostar por Reguilón, creo que es lo más lógico, creo que teniendo en cuenta el partido que hizo Marcelo en la ida Creo que Reguilón la verdad sería la mejor opción, pero no hay que descartar que juegue hoy Marcelo Centro el campo el de siempre, casi miro Luka Modric y Toni Kroos Y arriba yo creo que va a jugar Vinicius Junior por supuesto, Benzema Y otra de las dudas, Gareth Bale o Lucas Vázquez Yo creo que va a jugar Lucas por la cosa de que Jordi Alba sube mucho por la banda izquierda Y creo que entre él y Carvajal le han tapado muy bien en la ida Por lo cual creo que debería jugar Lucas Vázquez por eso del trabajo defensivo que aporta al Real Madrid Por lo cual yo pienso que este va a ser el once que va a jugar hoy contra el Barcelona Más o menos va a ser este, puede haber algún cambio como el de Marcelo Pero yo creo que prácticamente va a ser este el que va a sacar el Real Madrid Un once muy competitivo y muy peligroso Bien, pues pasamos al Barcelona y primero vamos a ver cuál sería mi once Cuál sería el once que yo sacaría en este partido Y sería este de aquí, portería para Martin Stegen Sé que Zilessen está ya recuperado Pero creo que acaba de salir de una lesión después de un mes Y creo que igual no está tan en forma como para jugar ese partido Eso sí, creo que Zilessen debería jugar el clásico del sábado El clásico contra el Real Madrid en Liga creo que lo debería de jugar Zilessen Pero hoy yo sacaría sinceramente a Martin Stegen Y luego lateral derecho como no, Nelson Semedo Pareja de centrales para Piqué y Lenglet Y también para Jordi Alba por la banda izquierda Centro del campo para Rakitic, para Sergio Busquets Y sacaría a Aleñá Aleñá para darle un poco más de toque, de posesión, de equilibrio Sinceramente sacaría a Aleñá Y luego en la segunda parte sacaría a Arthur Que ya está recuperado Y arriba sacaría a Leo Messi un poco por detrás de Dembélé y Luis Suárez Creo que es partido para Luis Suárez Aunque por supuesto yo también optaría en la segunda parte Por cambiar el sistema incluso Depende de cómo va y sacar a Malcom, etc Así que este sería mi once titular para el día de hoy Creo que está bastante bien Creo que sinceramente en la segunda parte por supuesto haría cambios Como Arthur, repito Y luego si Suárez, etc Está mal, sacaría a Malcom O cambiaría al sistema que me gusta mucho Que el otro día se utilizó por primera vez prácticamente en el Barcelona Que es el 4-2-3-1 con un doble pivote Y arriba la verdad creo que sacaría artillería pesada Y vamos con cuál sería el once titular de Ernesto Valverde Yo pienso que Ernesto Valverde va a sacar este Bueno pues portería Martin Stegen Lateral derecho para Nelson Semedo Pareja de centrales, Gerard Piqué Y Lenglet Y lateral izquierdo, como no Jordi Alba Centro del campo para Busquets Rakitic Y también pienso que va a jugar Sergi Roberto otra vez También para apoyar a esa banda Que puede ser bastante peligrosa por parte del Ramariz Por lo cual yo pienso, perdón Que va a apostar por Sergi Roberto A mí no me convence mucho Pero bueno, si tiene un buen partido Creo que puedo hacerlo bien Y arriba creo que no hay ninguna duda De que va a sacar a Leo Messi Luis Suárez y Dembélé O eso espero, espero que saque a Dembélé Y no saque a Coutinho Hoy es partido para correr Hoy es partido para marcar goles Y hoy es partido para Dembélé Espero que Ernesto Valverde No haga ninguna malvertada Y por favor saque a Dembélé Que es el que tiene que jugar Creo que también va a jugar Sergi Roberto Vamos a ver que partido hace No está mal en el sentido de Vamos a defender un poco Esa banda con Vinicius, etc. Porque sube muy bien Y por lo más creo que va a ser lo mismo Lo único, puede salir Zilesen Puede salir el portero Zilesen tranquilamente Yo creo que todavía no está preparado Para este partido Ojalá que sí, oyes Y si no, repito Si uno juega hoy Debería de jugar el partido de Liga contra Madrid Porque se lo merece Así que estas serían las eliminaciones Tanto la mía como La que yo pienso que va a sacar Ernesto Valverde Y quedaría así todo Así que darían las eliminaciones Tanto del Real Madrid como del Barcelona Yo creo que es más o menos Los 11 que van a sacar hoy Creo que el que hay menos dudas Creo que es el de Santiago Solari Creo que la única duda Estaría en el lateral izquierdo Con Marcelo o Reguilón Yo pienso que debería sacar a Reguilón Es lo que yo pienso Pero bueno, es bastante probable Que saque a Marcelo Y luego la otra duda sería esa Si jugaría Gareth Bale o Lucas Vázquez Yo creo que es mejor que juegue Lucas Vázquez Por el sentido de que Jordi Alba sube muy bien por esa banda Y creo que lo taparía muy bien Porque imaginaos Dembélé y Jordi Alba por esa banda Y la verdad que Bale defiende bastante poco Así que creo que debería jugar Lucas Y por parte del Barça La única duda yo creo que sería esa La de Cilsen Y a no ser que haga algo extrañísimo Ernesto Valverde Y no saque a Dembélé Que para mí sería sinceramente una cagada Pero bueno Simplemente quedan horas Simplemente queda esperar Vamos a ver Que alineaciones sacan Espero que sean parecidas a estas Y lo dicho Vamos a ver Que pasa hoy Va a ser un partido muy igualado Hoy por supuesto haré una video Reacción de los goles Tanto de Madrid como el Barça Es decir Tiene que haber goles sí o sí Y si no hay goles Veréis la cara que me queda Así que lo dicho Vamos a ver que pasa hoy Que gane el mejor Dejadme en los comentarios Las sensaciones que tenéis Que alineación sacaréis vosotros Cual no Cual os gusta más Si la mía Si la de posible De Ernesto Valverde Dejadme en los comentarios Todas las sensaciones que tenéis A horas del partido Por supuesto Suscribiros Dejadme like Y nos vemos En el siguiente video Un saludo ¡Gracias!